y si alguien se cae y se vuelve a subir otra vez así que esto hasta que llega una pareja y va a ser la misma temática de ir a tocar entonces lo primero que mencioné por favor se agarran contra la otra ¿quienes fueron? Johanna, Jiménez otra vez primero y Choco y aquel era fue la Johanna primero y la Oralis ah con Julio es cierto no se con quien le toco pero si fue la Oralis después fue la Messi con el Tico con Tico y no recuerdo que mas o mejor pongas a la pareja para que yo lo voy a poner si mejor así bueno pongas a la pareja pues juntas que 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 que? que paso? la pareja ah chis ah chis el peso para la carretera oye si no ya decía por la cámara vaya ahora si todos están preparados va? preparados cuela que montón se ve dos parejas de hombre va? si hay dos de hombre hay tres que esa sea la prueba que esa sea la prueba que esa sea la prueba la otra pareja de novio no pero ya sabes ahí hay amor jajajaja vaya entonces primero que se agarren ay yo quería daño porque no va? la chica con su chico versus versus mi chica con mi aquí esta mi chica quien? 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 ay tu chica que yo te acompañe papá ay don joven espere que poquito peso le toca a Julio vaya vaya hay que vayan parejitas ahí las dos pesadas vaya las dos rubianas y después para no estarle diciendo como sea ya vamos a ver después si 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 vaya vaya ustedes deciden como se acomoda si quieren ir así si quieren ir acurrujadas si podemos ir acompañándolo si podemos ir acompañándolo vaya pero yo voy a ir adelante y nosotros pongo ir atrás yo les recomiendo que suban los pies subiste todo subiste todo así como él a veces hace eso suba los pies suba los pies si caen 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 recuerden que la pareja que llegue a la final como ustedes quieran a mí no me pregunten porque hay comida vayan arriba la carretilla aunque vayan parados y recuerden que la pareja ganadora se lleva nada más y nada menos que 70 dólares y el segundo lugar 30 dólares así que en su marcas listos fuera y y gana la primera pareja cayeron pues cayeron chocó cayó reclame le está más cansado de la bicicleta para que si va y con que me cansé yo que sólo venía y llega la segunda carreta al final qué pasó necesitamos ver el bar no, pero no fue mucho a choco cayó atrás si choco fue el que cayó es que una piedra llegó a pegarla ya es que una piedra pero para atrás vos lo vas a creer fue drama ya tranquilo, tranquilo, tranquilo aquí quién es quién pues vos le andás reclamando a Gindo y a que le enoja porque está celoso él me reclama a mí porque contigo yo reclamo porque con la Orale ah, se me ante tóxico pero ella también pero vos también, no digas que no pero usted mire con quién pero usted mire con quién tranquilo, tranquilo vaya, llévese la carreta a la siguiente parte ah, sí, 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 necesitamos vaya vaya vaya, la siguiente pareja llevan a la carreta ah, sí, tráigase la carreta ah, falta todavía definirlo ok, vamos a ver quién que descansa, pero no se ve fíjese que a pesar de que vienen no se ve lo que es nada más lo que pasa es que aquí en este hoyo está difícil pasar si vienen por ese hoyo la regaron pero no se ve lo que es nada de la nube como que ya no estoy dándome el pecito ya estás viendo, ya estás escuchando borroso también ya estoy escuchando como en palagazo ajá, más que ni agua dejen que hay ahorita voy a ir a un pie a traer mire, Julio ahí todavía anda podoso cree que nada la diferencia porque Julio ahora ya se siente sí, ya se siente diferente ajá, no, sí no lo era regado el diablo hubiéramos llegado en pato o ajá, o más cerca o más cerca o más cerca, porque Julio este, Julio Julio con la chava de él pero la vez se anda celosa porque ganó con la chava de él pero el tico también o sea, ella no hace aquel le calma porque anda con el tico no, no te chiquees porque el tico es patahuada ¿sabe cuál va a ser su más grande dolor? hoy yo voy a ganar oh obvio, porque va con su chava pecado que no ganara ay, qué tóxica vaya, siguiente pareja por qué me voy a pelear a la final vaya por ahorita los 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 marcadores ajá ok vamos a ver su pareja por favor vaya vamos a ver vaya cada quien con su pareja y le dice usted es mi chica le dice a Chuga yo soy su chica papá pues lléveme a mi le dice el Chuga ah, Gilo vaya pareja vos con quien? con Gilo qué estás haciendo aquí pues hijo pareja venga pa' acá vi, vos pa' donde abajo dale quién va a grabar los charles a todas las parejas ya vamos a ver hija, el al menos vaya otra pareja otra pareja solo quedan dos de chica ya y los hombres ya es todo ya falta la Ale con quien con Cuchi ah, y dónde dale miando ahorita vaya entonces vamos con la pareja de chicas pues los engatusados enratados y los enamorados chicos vamos y los doble nacionalidad vamos vamos a ver saque su furia saque su furia vaya a ver quien de las parejas pasa la siguiente ronda que dios te bendiga te guarde y te proteja chugar chugar quédate vos con los arruinados yo me voy con los de enfrente si querés grabar una caída quédate con estos dos papás no, vos quédate con ellos yo me voy con el tico y la vez y vaya a la cuenta de tres agarrense bien hijas chicle tienes que abrir los ojos porque vas a y así los abrís vas a saber si vas para abajo o para arriba en cambio si los llevas cerrados lo vas a caer y no vas a saber si va a caer en piedra ni nada bueno a la cuenta de tres uno dos ¡ay, el gallo! ¡tres! ¡dale, Hernando! ¡daremos! 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 ¡qué chico! ¡ay! ¡ay! ¡bien, tico! ¡sos perroso, tico! ¡con tiempo, tico! ¿te abrió la colita? ¡no, mañeja! ¡piedad! ¡piedad! solo el chillido de la veci y escucha puede que venís pálido ese lugar es el más bueno para bajar con la carretera oye, no cayeron no cayeron nadie cayó lástima, lástima ¿a quién hay con el teléfono? aquí lo ando lástima que no cayó nadie ya viene ya ganó ganó el tico y la veci y ustedes que no corren pues ahí solo se quedan allá ¿tú ganas con el teléfono? vas a creer yo pegué que estoy vamos a correr para dar los ánimos haciendo tortillitas de lodo ¿sabes en qué? en invierno va a estar bueno para hacer una pila de lodo y jugar con la cuerda jugar con la cuerda quedar atascado con la cuadra con los carritos de sacar todas las piedras para que si uno se cae se cae no hay mucha piedra ahí todo ahí pero grande está bien ya competencia ajá ya la he escuchado vaya, siguiente pareja pónganse por favor los que faltan parejas que faltan mi niña venga falta la Alejandra con Cuchi la gorda con Baldo Chistín con su chava vaya, aquí nos va a hacer falta una pareja la de Paycon la Norma nos va a faltar vaya bueno entonces ahorita vamos ahí está también no ha competido todavía no han competido ustedes va no entonces faltan dos y dos falta mal ah entonces estamos bien entonces la pareja de hombres estos cuatro ahorita va y después van a quedar a acabar los otros dos parejas voy a grabar alguien que corra y que no esté cansado que no está cansado vaya ahora sí vamos y vos vas a correr ay papá Julio crees que esta tunca va a alcanzar de llegar allá no dame desequilibre al deporte no vigilo este no te va a aguantar papá no te va a aguantar a mover eso si es que lleva de ventaja como quiera llevar de ventaja se ve como que está echado de niñador en los ojos mire no que ya lo perdiste papá ya lo perdiste aquí ya derrota segura vaya está listo chicos a la una a las dos y regresamos siguiente video